¿Qué tal es ser mesero en Los Ángeles? Creo que no me doy cuenta que quiere provocarme, ¿no? Una pregunta capciosa e incómoda para sacarme de mis casillas. Pero obviamente esto es una copia barata de Between Two Friends. ¡Y The Eric Andre Show! Pero no me voy a caer. Siempre cool. Soy sagitario. Tranquilo, me relajo, no pasa nada. ¿Podemos continuar con la entrevista? ¿Qué? ¿A quién le hablas? ¿Qué hay ahí o qué? ¿Qué pedo? Hola, yo soy Inés Palacios y en esta ocasión tenemos que hablar con el actor, escritor, locutor, cantante, productor y descripción viviente de su apellido, Omar Chaparro. Bienvenido. Muchas gracias. Es una forma elegante de decir que le hago honor a mi apellido y no me molesta. ¿No? No. Oye, eres de Chihuahua, ¿no? Soy de Chihuahua, capital. ¿Y qué dirías que se... o sea, ¿en qué dirías que se parece Chihuahua y Los Ángeles? En... el... clima. Ajá. Bueno, tiene áreas desérticas. Ajá. Que hablan español. Mmm. Hablamos el mismo idioma. Oye, ¿y te imaginaste que vivirías en Los Ángeles o por qué? ¿Por qué allá? Sí, me imaginé en algún momento vivir allá. Creo que desde muy chico quise explorar el mundo del cine. Me soñaba con estar en los estudios grandes de Hollywood desde muy niño. Ya. ¿Sabes quién también vive allá? Mi amiga Marta Higareda. Ah. Sí, sí. Es... la veo seguida allá. Es mi amiga. Es buenísima. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Y es un ángel. Es un gran ser humano. Oye, ¿y qué tal es trabajar con ella? O sea, sí se ven mucho de que la invitas, no sé, a las fiestas de cumpleaños de tus hijos o solo se juntan para hacer obras maestras de la comedia. No, nos vemos, trabajamos juntos y también nos vemos como amigos. No tanto como quisiéramos, pero sí nos vemos. Vamos a tomar un café de vez en cuando. Y a las fiestas de mis niños no la invito porque ella no tiene hijos, entonces no la invito. ¿Y qué? ¿No puede ir si no tiene hijos o cómo? Es como mala onda, ¿no? Eh... Normalmente invitamos a los amigos que tienen hijos para que los niños jueguen. Ya. Aparte es vegana. Y tú das como mucha carne en las fiestas de tus hijos, ¿ok? Siempre. Taco, arrachera, trompo. Somos de Chihuahua. Oye, de hecho, te mandó un saludo cuando vino acá. Ah, Marti Gareda. Yo también le mando saludos, Marti Gareda, te quiero mucho. Tú sabes que te admiro y eres un gran ser humano y cada vez que convivo contigo, te aprendo más. Amiga, te quiero. Ay. Ahora vamos a ver el que ella te mandó, ¿verdad? Ey, tú, hijo de tu... Oye, pero eso está como fuera de contexto, ¿no? Ustedes lo editaron o algo, ¿no? Ay, chaparro, acá no hacemos esas cosas. Estamos en YouTube. Perdón, es YouTube, ¿verdad? ¿Puedo tomar agua? Es YouTube. Agua Zoe. No pasa nada, ¿no? O lo vas a editar. Tienes los... O te vale. Ah, no, mira, si va, tienes el valor. Zoe, perdón, ¿me ibas a preguntar algo? Perdón, ya, ya, voy a ser serio, ¿eh? O sea, de verdad, ya voy a hacerte preguntas, este, serias. Ok. Este, quería preguntarte, ¿qué personaje es el que más has disfrutado? Uy, es una muy buena pregunta. Pues es que todos, realmente, desde que yo hacía mis personajes en la tele, con pelucas, fueron una gran escuela, hasta el último personaje que he hecho, que es Pedro Infante. Ese es el que más trabajo me ha costado, el que más lágrimas y sudor me sacó, pero yo creo que es el que, del cual me siento más orgulloso. Si pudieras trabajar con quien sea, ¿con quién sería? Híjole, me encantaría trabajar con Leonardo DiCaprio. Me cae muy bien ese cuate, se me hace sumamente talentoso. Ya. O sea, es decir que estás harto de Marta y Gareda. No. ¿Ya escucharon todos? Omar Chaparro está harto de trabajar con Marta y Gareda. Yo no dije eso en ningún momento. Tú me dijiste, ¿con quién me gustaría trabajar? Dije, con Leonardo DiCaprio. Bueno, pero pues es obvio. O sea, si dices eso, significa que ya no quieres hacer una peli más con Marta y Gareda. ¿No, Omar? No dije eso. ¿No, Chaparro? No. No te preocupes. No pasa nada. Oye, Omar. ¿Extrañas hacer bromas telefónicas? Lo disfrutaba en su momento. Creo que cuando empecé a madurar un poco, por así decirlo, me sentía mal de incomodar a la gente. No, no es lo mío. Perdón, ¿eh? No, contesta. O sea, no te preocupes. ¿Bueno? Bueno, Omar. Sí, soy yo. Oye, sí eres Chaparro, porque te escuchas Chaparro. Sí, sí soy Chaparro. ¿Tú quién eres? Eres Inés, ¿verdad? Creo que ya me di cuenta que eres tú. Oye, ¿me vas a entrevistar en serio o vamos a seguir jugando así? Perdón. ¿Perdone? ¿Todo bien, Omar? Sí, todo bien, todo bien. Perdón, ¿eh? No quería incomodarte. O sea, solo como que le estaba haciendo una oda a tus inicios. No, no. Lo que pasa que veníamos, tenemos la agenda un poquito apretada. Yo pensé que iba a hacer como entrevista de la película, ¿no? Me ibas a preguntar de la película y, pues, como que te has enfocado más bien en hacer hincapié en mi físico, en mi estatura, en, no sé, como que burlarte un poco de mi carrera. Me saca un poco de onda, pero entiendo que es su concepto, ¿no? Dice, ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? No, perdón, perdón. No, no, pero no me estés hablando en personaje. O sea, sé que estás hablando en personaje. ¿Te llamas Inés? ¿O es también el nombre de un personaje? No, sí me llamo Inés. Pero sigues en personaje. ¿Estás actuando? O sea, si me vas a hacer la entrevista, hazla bien. Ok, ok, ok. A ver. Cuéntame. Ve, estás hablando otra vez como tu personaje. A ver, entonces ya, no en personaje. Este... ¿O quieres que nos incomodemos todos? ¿Es el plan? Porque si me querías incomodar, ya lo lograste. ¿Es lo que querías? Bien. Tu audiencia. Entiendo, ¿no? Bueno... Pero también nos puedo incomodar, ¿no? Y también nos puedo... Eso es lo que querían. Perdón. A lo mejor no entiendo este concepto. Se hace una... Se hace una... Y que me vengas tú y que no me avises y no me digas que vamos a hacer esta entrevista. Si no, cancelé con el... De Cristóbal porque es una... Y se la pasa hablando y criticando con saña. Y me traes este programa que está igual o peor y que no entiendo. Si es lo que querían, lo consiguieron. No, Omar, ya... ¿Podemos seguir? Por favor... Yo también sé jugar. Y también puedo ser rudo. ¿Qué quieres? Que me hables de tu nueva peli. Ah, ya vamos a hablar de mi película. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo está Todos Caen? ¿Está chida? ¿De qué trata? Está muy bien. ¿Sí? A ver, platícame. ¿De qué va esta nueva peli? Es que ya no sé. Ya no sé si... No sé si... No sé si seguir. O me voy. ¿O qué t*** hago? Dale una oportunidad. Una. ¿Puedes volver a empezar? Sí. Perdón, me saqué un poquito de quicio. Este... La verdad, este... Va. Adelante. Omar Chaparro. Dime. Platícame de qué va esta nueva peli. De Ligue. Básicamente es una película de... De Ligue. De dos personajes. Es una película que escribió Marta y Gareda. Donde hablan de las estrategias de Ligue. Suena bien. La verdad, sí. La película quedó muy bien. ¿Está divertida? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo la hice con todo mi corazón. Y hay gente muy talentosa en la película. Y... Yo no te voy a decir, está divertida. Lo que te puedo decir es que en Estados Unidos le fue increíble. Y tenemos un 97% de aceptación en la audiencia. Le encantó. Wow. Y aquí en México, pues, le fue increíble este fin de semana. Súper bien. Oye, a ver, y hablando de Ligue. ¿Qué tan bueno eres ligando en la vida real? Yo creo que ya perdí bastante la práctica. Ya tengo 18 años de casado y ya se me olvidó un poco. Ay, no te creo, chaparro. Yo creo que sí sabes ligar. A ver, ¿por qué no intentas ligarte a... Horacio, mi productor? ¿A quién? Pensé que me ibas a poner a ligarme a una mujer. Digo, no tengo nada en contra de... De que un hombre lide a otro hombre, pero... Es que así voy a ver verdaderamente si sabes hacerlo o no. O sea... Que me cante como Pedro Fernández. Dile. Digo, Pedro Infante. No, dijiste Pedro Fernández. Ah, pues, ahora como Pedro Fernández. Cada vez que veo salir el sol es como hoy... ¿Cómo te llamas? Horacio. ¿Como el del chiste? Sí, y como la calle. Qué bueno. ¿Son tus ojos o son pupiles? ¿Eh? Son mis ojos. Ya. Nice. Muy bien. No lo hice tan mal, ¿verdad? Pasaste la prueba. Le podemos decir a Horacio que se vaya para allá porque me pone nervioso que esté sentado ahí viéndome. La verdad sí tiene muy bonitos ojos. Sí. Oye. Ya deja de promocionar tus negocios, Omar. No es el lugar. ¿Sí? No, no, para nada. Estoy escuchándote. Bueno. Todos Caen. Todos Caen ya se estrenó. Está el fin de semana. Y sigue en cartelera. Perdón. Bueno, justo te iba a hacer preguntas de Todos Caen. Quiero hacer un pequeño ejercicio de comparar escenas de Todos Caen con la vida real. Porque hay cosas bien, pues, particulares, vaya. Así que ahí va. ¿Alguna vez se te ha parado una paloma en la cabeza? Se me paró como... Te lo juro. Yo creo que unas 40 veces cuando estuvimos filmando la escena. Y terminé con cortadas. Me tuvieron que poner tantito alcohol. Porque aventaban realmente una paloma. Y la paloma no se quedaba aquí. Cuando escribieron el guión se les hizo muy fácil. Ah, se le para una paloma. Pero no sé de lo difícil que es. Que llegue a una paloma y me rasguñe toda la cara. ¿Y qué hacían? ¿Le ponían como comida o algo? No, nomás la aventaban. Y no tenía otro lugar que caer la paloma. Nomás que mi cabeza. Nomás que no le cortaron las uñas a la paloma. Y me dejó todo el cráneo sangrado. Wow. Y ahí fue cuando dijiste como, oye, Marta. No te pases. Sí. ¿No? Algo así. ¿Alguna vez en la vida real le has vomitado a una chica encima o ella a ti? Te voy a ser muy honesto. Sí. Sí, la verdad sí. Vomité a una chica en mi primer borrachera. Creo que tenía 18 años. Y me emborraché con sotol, que es una bebida tradicional de Chihuahua. Más fuerte que el mezcal y que el tequila. Y, pues, es una chica que me gustó y estábamos en un discotec, traía una falda así como la tuya. Y estaba bailando y llegué a bailar con ella. Y no llegué. Le vomité todas las piernas y me sacaron del lugar. Y me imagino que no la volviste a ver nunca, ¿no? No. Ni me volvieron a dejar entrar ese lugar. Ok. ¿Y tú? Bueno, a ver, Omar. Aquí las preguntas las hago yo. Ah, perdón. Sí. Así que vamos a regresar. Perdón. Yo te hago preguntas a ti. No tú a mí, ¿ok? Perdón. Es que a lo mejor siento que tus fans están más interesados en saber cosas que no saben de ti. No, pero yo creo que tus fans también están muy interesados en saber cosas de ti. Pero mis fans se van a mi Instagram y saben todo de mí. Tus fans son los que están viendo este programa. Y ahorita seguramente te están diciendo, Tiro una mesa, qué grosero, pobrecita de Inés. Sí. Seguramente te van a escribir cosas horribles. Yo lo sé. Yo lo sé. Otra escena muy peculiar, Omar. Sí. ¿Alguna vez has dejado de por ir por tamales? En la vida real, nunca. No. Yo creo que no hay nada más divino. Nada puede superar el placer divino de hacer el amor. Claro. Eso sí, es muy placentero. Después de hacer el amor, comer. Como nosotros le llamamos el guri attack. ¿Guri attack? Guri attack. Somos muy cursis. O sea, después de mi esposa y yo, no sé si cada decimos hacer el amor. Y mucho menos decimos c***. Decimos cariñar. Cariñar. Y después de cariñar, nos da un guri attack. Y bajamos a la cocina y nos comemos un pastel y dos pizzas y tres burritos juntos. Como un monchis sin marihuana. Ya. ¿Se has fumado tú marihuana? Omar, ¿qué quedamos? ¿Quién hace las preguntas aquí? Eres tan tímida que a veces quieres navegar con esta bandera de prepotente. Pero en realidad eres un gran ser humano. Gracias, Omar. ¿Fuiste niña cristal? Soy un poco sidekick. O un poco psycho. Ya veo. Y estás muy guapa. Gracias, Omar. Y por favor, jamás te vuelvas a complejar por tu nariz porque me encanta. Y el lunar que tienes en el cuello. Traigo un p*** en la pierna y no sé por qué. ¿Tú también estás bien? Bien. Yo estoy muy bien. Ahora sí. ¿Estás listo? Para la ronda rápida. Eso. ¿Ves? Ok. ¿Rajas o Chipotle? Rajas. ¿Quién es el monstruo rosa de la botarga? No te puedo decir. ¿Qué dicen tus hijos cuando te ven actuando? No les gusta cuando beso a otra mujer. La chiquita se enoja y se... ¿Qué dice tu esposa cuando te ve actuando? Ella se siente orgullosa, aunque es muy exigente. Es muy exigente. Sí. Ok. La más exigente. Ok. ¿Quién es el reptil? Es vadir, ¿verdad? Es vadir, es vadir. Me estás haciendo así como que para que yo suelte la sopa, ¿no? No, no puedo, no sé. Tengo un contrato de confidencialidad, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? Me levanto. Pero, bueno, me levanto y hago ejercicio. Y llevo a mis hijos a la escuela. ¿Qué ejercicio haces? Un poquito de todo. Me gusta mucho pegarle al costal, me gusta el box, karate y correr. Muy bien. Yo también corro. Ya me di cuenta. Este, ¿quién es la lechuza? ¿Quién es la lechuza? Inés, no te puedo decir. No te puedo decir. Arruinaría el misterio del programa. No puedo decirte. Lo único que te puedo decir es que no es Sheila. Ok. Libro favorito. Ahorita estoy listo de que me encanta que se llama The Seat of the Soul, el asiento del alma. Muy espiritual, el Omar Chaparro. Más bien porque no soy nada espiritual, trato de, digamos que cogeo de ese pie. O sí, sí me gusta un poquito. Ok. ¿Crees en Dios? Sí, sí, sí creo en Dios. Tu peor pesadilla. Estar en un estanque lleno de miel. ¿Por? Se va a sentir cool eso. Tengo una fobia con lo pegajoso. Muy fuerte. Fobia con lo pegajoso. Más de hablar de eso me estreso, sí. Sí. Es real. ¿A quién matas? ¿Con quién te casas? ¿Y a quién te cazas? Marta y Gareda, el diablito o Aaron Díaz? Ay, c***. ¿A quién mato? ¿Con quién me cazo? ¿Y a quién me...? A ver. Ay, cómo no. Pues yo primero mato a Aaron Díaz, ¿no? De entrada. No, pero si me caso con Marta tendría que cogerme al diablito. No, 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 espérame, espérame, espérame. No, me... Le hago el amor a Marta, ¿no? Ajá. Y pues mato al diablito. No, pero ya dijiste que matas a Aaron Díaz. No, ya lo cambié. Le hago el amor a Marta, porque es una mujer. Ok. Me encantan las mujeres. Pero bueno. Como ya te diste cuenta. Sí, pero te vas a casar con uno de los otros dos. Sí, te diste cuenta que me encantan las mujeres. Ajá. Y por alguna extraña razón me encantas tú. Mato al diablito para que en la otra vida nazca con una voz normal. Ajá. Y me caso con Aaron Díaz porque está muy guapo. Podría ser gay yo con facilidad si se trata de Aaron Díaz. Y no necesariamente me lo c***o. No está mal, ¿no? Eso es tan exacto. Está bien pensado. A ver, tú, Inés. ¿A quién matas? ¿A quién te c***o y con quién te casas? Ajá. Ahí te va. Laura Bosso. Ok. Jorge Falcón y Omar Chaparro. Ok. Mato a Omar Chaparro. Ok. Bueno. Fin de la entrevista. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya no respondo nada. Ok. Y ya, pues, este, suscríbase. Tenemos que hablar. Y no se pierda la película Todos Caen con Omar Chaparro y Martí Gareda. ¡Ja, ja, ja! Sum, jay, ja! ¡Ah, ja! No se pierda la película porque el tiempo que pierda la película escuray. ¡Gracias!